hay varios futbolistas en el mundo que disfrutan de vivir esta cultura del tatuaje claramente en el club león no iba a pasar desapercibida hay varios elementos que cuentan con mucha tinta en el cuerpo y hay uno que acaba de demostrar que está unido con la fiera ya de por vida y que está siendo un futbolista muy importante en este clausura 2024 y desde que llegó ha tratado de ser un elemento trascendente estamos hablando del dorsal 22 de la fiera del argentino que llegó de defensa y justicia que llegó como central y que después ha sido incluido ahora como mediocampista de contención adonis frías si se hizo este impresionante majestuoso tatuaje en toda la espalda un tatuaje de un león de una fiera vaya que este tipo obviamente se siente identificado con esta bestia con este animal impresionante espectacular y por supuesto también que tiene que ver con el equipo al que representa al que defiende hoy el club león adonis frías es un tipo muy serio no le gusta mucho hablar con los medios de comunicación lo hace en momentos muy específicos pero aún así es muy respetuoso es un jugador que se ha entregado que ha hecho las cosas de menos a más porque claramente la adaptación le iba a costar en el fútbol mexicano faltaba cierta sincronización pero hoy es uno de los pilares de los líderes en la defensiva del club león y ahora no solamente en la defensiva ha aportado como contención una posición en donde se necesita precisamente fiereza de mostrar esa gallardía y es el único jugador del plantel que ha jugado todos los minutos del clausura dos mil veinticuatro ahora con jorge baba que les parece la calidad de adonis frías que creen que le falte adonis frías para seguir creciendo su historia con la fiera y les gusta su tatuaje ahí pongan los comentarios los de hoy por supuesto compartan el contenido nos vemos a la próxima a la próxima